Esta canción era una muchacha de mirada triste que se decía en su soledad Para ti muchacha triste con carillón, esta es una hermosa canción Era una muchacha de mirada triste que se decía en su soledad Y de besos, y de amor, que suspiro, en el ánima, en el ánima Y de amor perdido, y de liberar ¡A ver Santiago! ¡Nenato Peña! ¡Y para todos ustedes! ¡Soy! ¡Con cariño! ¡Y con cariño! Era una muchacha de mirada triste que se decía en su soledad Y de besos, y de amor, que suspiro, en el ánima ¡Chiens! 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 El novio me encontró la felicidad Me descubrí un rumbo de verdad Y de ella yo no me sumirá Porque encontró un rumbo de verdad Pero qué triste es estar en la soledad Pero qué triste es estar en la soledad Internazoray, Marí Por eso la vamos a parar el Chai Roberto Chai Robert, Chai Robert Yo quiero que esta canción la canten ustedes Significa el amor, el amor compartido Ica Ica y Lima, con cariño Cántenlo por favor Y vamos a cantar Ica Con cariño, vamos Ica Para toda la materia seria, con mucho cariño Y que para siempre, para siempre mi amor Chai Robert, Chai Pequeño Estefano, Anessandro y Somo Rosa, con cariño ¡Vamos Ica! ¡Vamos Ica! ¡Ica y Lima! Ahora quiero que sepa que no hay nada que así Mi querido es que no hay nada que así Que me deje que me deje que me deje que me deje que te doy como eres Como tú también te ama con todo mis señores Y que me deje que me deje que me deje que no hay nada que así Y que me deje que te deje que me deje que te doy como eres Siempre, siempre, siempre… Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer Con mi cariño hacia ti, hacia mí Con mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro, él como él Como tú te vas a amar Con todos mis señores y te pego Y a la neta mente, aunque digo Siempre, siempre y siempre Los M&E Y para todos, para los M&E Y para todos, para los M&E Alessandro Luis Obarosa Y para Viquico y Reúl Herrera con cariño Con segurao, en los dos los ha curado Este es Garabello, kilómetro 22 Con cariño, construcción civil De nada me valió a mi querida Que me sirvió de confianza 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 Con absoluto, por favor Y para todos, para los M&E 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 Por tu manero, 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 manero De nada me valió en mi cadena Siempre sintió la desconfianza De mi amor era tan puro De ella se le convenció De mi amor era tan puro Todo el chato de tu comunión De ella me quedó triste, solita al yón Y da una higiene rosa, mujer Os muro, ayero De ella me quedó triste, solitario De ella me janero, sing hermosa, mujer Os muro, ayero Ol Orthó No, 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 no No, 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 no No, 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 no